¿Qué es la naturaleza? Saben mucho el autor que nos visita hoy. Le conoceréis por su gran labor divulgativa a la hora de difundir el patrimonio natural de nuestras tierras. Hablamos de Borja Cardeluz y Muñoz Seca, como decía Premio Nacional de Medio Ambiente, autor de una gran obra creativa que abarca desde la narrativa, ensayos, la televisión, donde destacaríamos la inolvidable serie La España salvaje, largometrajes como El Camino Real y crónicas paralelas de Iberoamérica o, por ejemplo, también los libros La Civilización Hispánica, La Huella de España en Estados Unidos, Inca o El Mar Español. Y también, por supuesto, novelas como El Mundo Rural, que abarca la que vamos a hablar hoy, La Naturaleza, en el libro de La España del Silencio. Se trata de un hermoso canto a la naturaleza ibérica, historias milenarias que nos muestran la naturaleza salvaje que se bate bajo La España del Silencio. A veces me pregunto si en verdad estoy vivo, y no es para menos si se piensa que el grueso de la razón lobuna no pasa de los siete inviernos y uno tiene ya cumplidos los dieciséis, aunque sea un pellejo reseco sobre un costillar. Pero que ya, que cuando se está de continuo alambre como yo, como una zapa de oso prendida del estómago, se sabe uno vivo mal que le pese, aunque debo admitir que ha cambiado gozo en los amaneceres con el zumillo ligero del rocío cosquilleándome en el hocico y con los benditos dardos granates del sol tardío aliviando mis carnes por magras ateridas. No se trata de lluvias o secas, de inviernos o veranos, que esos van y vienen, sino de algo mucho más profundo. Es como si nuestro mundo, el de los lobos y los animales salvajes, se estuviera achicando. Hay una mano que poco a poco nos acosa, nos comprime, nos cerca. Quizá sea impresión mía, pero creo que los lobos han vivido épocas mejores que éstas y que reveses aún mayores aguardan a los que siguen. Por eso he querido dejar constancia, contar mis trabajos, mis cuitas. No sea que el futuro depare un mundo donde el lobo sea sólo un recuerdo, una sombra que se desvanece con el paso inalterable del tiempo. Pues este libro contiene varios libros. El primero sería Fugitivo, en el que el protagonista es un viejo lobo que vive en la serranía y recuerda cómo ha sido su vida, una vida sin duda marcada por la presencia del hombre que ha ido menguando sus territorios y sus posibilidades como especie. En el estudio tenemos la alegría de recibir a Borja Cardeluz, autor de este libro tan necesario en estos tiempos que corren, La España del silencio. Borja, decía que este es un libro de libros, un libro que comienza con este canto al lobo ibérico que es Fugitivo. Que el lobo ibérico hable en primera persona, que es así como comienza este libro, entiendo que tiene sus sentidos. Una declaración de intenciones. ¿Qué tal? Sí. Un poco es una declaración de intenciones, efectivamente. Es la primera de las novelas sobre el mundo salvaje y sobre el medio rural que escribí y las escribí al hilo de las series para televisión española que estaba haciendo, en las que recorrimos España, de arriba abajo, de este a oeste también. Y ahí va cosechando costumbres, giros, expresiones, la vivencia de los campos y de la naturaleza. En este libro el lobo efectivamente es un ser que en primera persona cuenta cómo ha sido su vida, pero también está muy ligado. Dice él, como se ha expresado al principio del programa, que se siente cercado por el hombre, pero el propio hombre en el medio rural también ha sido muy cercado, ha sido muy cercado, muy asfixiado, como se está manifestando ahora por otra parte. Y entonces la España del silencio nos sumerge en ese mundo sereno, en ese mundo íntimo del medio rural, cercado en general por el mundo urbano. El mundo urbano es el que cerca de verdad tanto al lobo como a los hombres. ¿Y por qué lo has llamado la España del silencio? Pues porque estamos asistiendo a los últimos extertores de la naturaleza que fue. España fue siempre un país rural, completamente rural. El 90% de la gente vivía en y del medio rural hasta aproximadamente los años 50-60 del siglo pasado. Entonces todo cambió muchísimo con el desarrollo, con la maquinaria y demás. Y entonces era una España silenciosa, pero en la que vivían la mayor parte de los españoles. Era una España donde a la vera del arroyo se podía escuchar el rumor del río, el trino de los pájaros, la campana del pueblo, el ladrido de un perro. Ahora es muy difícil. Estamos todavía, quedan rincones, pero estamos asistiendo a un medio, a un lugar donde lo que se oyen son desbrozadoras, motosierras, tractores, máquinas. Entonces me ha parecido importantísimo, es sustancialmente importante retratar, dejar testimonio de lo que ha sido la España rural de todos los tiempos, de muchos milenios y dejar constancia también de cómo era su lenguaje, su habla. En el epílogo de Fugitivo dice que mientras los hombres siguieron sembrando la sierra de veneno, cayeron lobos, zorros, jabalíes, incluso otros animalillos como los pájaros, vació la tierra y se fue quedando solo. ¿Todavía estamos a tiempo de no quedarnos solos, Borja? Estamos a tiempo, pero no deja de ser muy difícil porque el mundo va por otro lado. El mundo va por el medio urbano, urbanizado, tecnológico, de redes sociales, digitalizado. Entonces este mundo antiguo en el que ha vivido España siempre, desde luego se está quedando atrás, se está quedando aislado. Aquí en estas novelas de la España del silencio se narra cómo vivían, cómo sobrevivían, cómo aprovechaban todo, cómo cazaban, cómo pescaban, cómo conservaban los alimentos para que nada absolutamente se desaprovechara, ¿no? Y hoy en esta sociedad donde tanto se despilfarra, donde tanto se consume, la verdad que es que la contraposición del desequilibrio es enorme. Es difícil, no imposible, pero cuidado, porque los tiempos van y vienen y a lo mejor todo esto salta y será imprescindible los saberes que aparecen en este libro para sobrevivir. Ciriaco el alimañero tiró la navaja, una pieza de cachas de madera oscura a la que en mucho uso había sacado lustre y con la hoja, sucia pero de agudo corte, arrancó unas tiras de corteza de un sauce que crecía en la linde del arroyo. Eran para las calenturas del hijo del zoilo, el pastor, y poniendo cuidado de no herir la madre del árbol, rebañó un manojo, segando después un junco para engavillar las cortezas. En la misma corriente apañó un golpe de berros para Amador el Tuercevinos, el dueño del bar, que se los pedía para las ensaladas, y otro de ortigas, que sacaban muy buenas sopas. Lo echó todo al zurrón y se puso a la rebusca de la rayana y la pulmonaria, plantas muy certeras para afrontar los catarros de esa época, porque la primavera había entrado ablandando el cielo y no había día que no trajera su chubascada. Y entre las secas y los humedales, la salud de los lugareños andaba maltrecha y no paraban de demandar al ciriaco alivios y curativos. Pues a dilo de lo que estabas comentando, Borja, de que tal vez tengamos que recuperar esos saberes para poder sobrevivir, este ciriaco sobreviviría en cualquier circunstancia, en la naturaleza y donde fuera, ¿no? Ciriaco es el personaje central de la novela El Alimañero. Él es el alimañero, era un profesional del campo. ¿Qué era el alimañero? Que cazaba lo que llamaban alimañas, que no eran tales, pero los cazadores se lo pedían para descastar de tejones, de hurones, de gatos monteses y demás y que no perjudicaran al resto de los animales, pero era cuidadoso. Además, el alimañero era un profundo conocedor de las camperías y que sabía extraer todo el fruto de ellas, por ejemplo, las plantas medicinales. Las plantas medicinales han sido la farmacia natural de España en todos los tiempos y cada planta tenía su función. Hoy, naturalmente, eso está completamente olvidado, solo quedan en los pueblos antiguos retazos de todo eso. Pero era maravilloso cómo el alimañero se mueve, como en su salsa, como en su medio, en el campo y cómo sabe cada estación, cada momento del año, dónde está el fruto que tiene que recoger. Él vivía de eso, él vivía de cazar alimañas y vivía también de las plantas naturales que le pedían, medicinares para curar las dolencias, porque no había el sistema de seguridad social que había ahora. Los nuevos tiempos han traído unas cosas buenas y han traído otras malas, ¿no? Entonces, pero es imprescindible saber cómo ha sido la vida en España. Este libro, desde luego, es un poco también, tiene esa función, ¿no?, de mantenerse patrimonio, que no queremos que desaparezca, pero por desgracia está desapareciendo, Borja, no sé si de manera inevitable. Está desapareciendo en el momento en que entró la televisión. La televisión, en general, pues presentó a los rústicos, a los campesinos, un mundo deslumbrante, que era el mundo de la ciudad. Allí vieron que era otra manera de vivir, en especial no sujeto a los temples, a las sequías, a las inundaciones, con un salario fijo, si entraban de obreros o de empleados en alguna empresa. Aquello les deslumbró y quisieron irse. Además, la ciudad estaba, a mediados de los años 50 del siglo pasado, estaba demandando continuamente brazos y se fueron. Y cuando se fueron a la ciudad, se encontraron con que la ciudad era una trampa que les había atrapado. Nacieron sus hijos y sus hijos ya no querían volver al campo. Entonces, era ya un proceso irreversible. Y si España tenía un 90% de personas que vivían en el medio rural, en la actualidad no debe llegar al 10%, ¿no? Entonces, la ciudad luego se ha volcado sobre los campos, los ha llenado de normas, de intervenciones, de regulaciones, de ruido, en definitiva. Yo creo que estos saberes han sido fagocitados, de alguna forma, también, ¿no?, por la ciudad. Totalmente. Viven igual que en las ciudades, son pequeños. En los pueblos, hoy en día, mucha gente vive igual que en una ciudad. Ya no hay diferencia. No, no, no hay ninguna diferencia, ¿no? Y sin embargo, fíjese cómo en la ciudad ahora demandan cada vez más lo que se llaman productos ecológicos, ¿no?, que no llevaban química, porque otra de las cosas que se volcó sobre los campos fue la química. La química, insecticidas, pesticidas, que sí, que aliviaban a corto plazo las cosas, pero a medio y largo plazo eran nocivísimas, porque traen otra serie de problemas, todos esos productos que están metidos dentro de los alimentos. Antes no había nada de esto. Antes era, digamos, un hacer y un laborar y un vivir tranquilo, no exento de satisfacción, porque las gentes eran muy felices. Entonces, cuando han llegado a los campos, a la ciudad, perdón, se han encontrado con que no era la película que se habían pintado, ¿no? El río es como la sangre de las personas, que según venga sana o enferma, dice de la salud de cada uno. Por el río se desangra la tierra, y nadie puede engañarle como nadie puede engañar a su sangre. Todo viene a parar al río, lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira. Y hoy ha traído este bote. Llévatelo y dale uso, porque el río está hablando por él. Pues vamos siguiendo un poco también el hilo de lo que vas contando, porque efectivamente ese río es como la sangre, como dice aquí en tu libro La España del silencio, y hoy están bastante contaminados nuestros ríos, porque efectivamente va a parar todo lo que es esta sociedad. Entonces, en este libro mantienes o hablas de oficios muy curiosos, por ejemplo, el de Benino el riachero, que vivía de lo que criaba el río. Hoy en día, por ejemplo, no podría vivir de lo que cría el río, por desgracia. Hoy sería absolutamente imposible, porque las normas, las leyes se lo impedirían. Hoy la cantidad de normas que pesan sobre el campo y sobre la actividad de los rústicos es tan enorme que no podrían vivir. Antes había gentes que llevaban la materia prima natural más allá y le daban una nueva transformación, por ejemplo, el queso, el vino, el aceite, el pan. Ahora todo eso es prácticamente imposible. No se podría vivir de eso, porque la cantidad de regulaciones que exige la legislación para poder fabricar quesos o vinos o aceites es tan enorme que no pueden los campesinos con ello. Y ahí está precisamente una de las posibles soluciones al campo y al medio rural. En Francia, por ejemplo, todas las transformaciones que hacen en el campo de los productos naturales se les llama terroir, que significa como terruño o algo así, y están excluidas de la norma general que exige cantidad de limitaciones, cantidad de normas de salud, de higiene y demás. Entonces, una manera de conservar todas estas producciones naturales y que la gente pueda vivir y volver a vivir del campo, que hay muchísima gente que se iría de las ciudades al campo, es permitir flexibilizar esta normativa tan rígida, tan exigente, y poder permitir que puedan hacer esas pequeñas transformaciones que sí le dan un valor añadido a los productos naturales. Es esa simbiosis de la que estamos hablando que se ha perdido. Cuando dicen que hay que volver a recuperar este tipo de oficios es porque eran realmente beneficiosos para que hubiera ese equilibrio en el medio ambiente. Eran absolutamente beneficiosos y la gente del campo era muy ecologista, de una manera natural, porque sabían que no podían abusar, sabían que no podían domesticar las aguas del río, por ejemplo, absolutamente como se hace ahora. Yo recuerdo que una vez filmando La España salvaje, que tuvo un gran éxito con televisión española, hicimos una filmación, una grabación con el último pastor trasumante, que se llamaba Cesario Rey, y el príncipe tuvo ocasión de hablar con él e hicimos unos recorridos por las cañadas, el príncipe quedó entusiasmado. Y las cañadas, la trasumancia, era una de las maneras naturales, ecológicas, de aprovechar absolutamente los ecosistemas, porque cuando se secaban las hierbas en las teresas, subía el pastor con sus robaños, todos los pastores, y estamos hablando de dos millones de cabezas de ganado, de ovejas, subían a los puertos de montaña, y esta era una manera absolutamente ecológica, natural, de aprovechar los pastos de verano y los pastos de invierno. Pero la trasumancia también se ha perdido, si es que se pierde casi todo. Y relato en el último trasumante, precisamente, otra de las novelas de La España del silencio, cómo era la vida del último pastor trasumante, y cómo él se iba quejando, iba viendo las transformaciones, las carreteras que cortaban su paso, las cercas, las gasolineras que se ponían en los descansaderos, los ríos contaminados, todo esto, y se invadía él mismo de nostalgia. Sí, tanto en el limañero como en el último trasumante reflejas cómo se ha ido inoculando ese virus de la destrucción de los modos tradicionales de vida. Por ejemplo, Ciriaco es encarcelado por envenenamiento, se supone que le acusan, y bueno, pues no es así, porque él maneja bien todas esas cosas. Y luego las máquinas excavadoras que ahora dan los bosques, un poco es esa falta de conexión que tenemos hoy día con lo que realmente somos, ¿no? Bueno, sí, realmente hay grandes filósofos ahora que dicen que el abandono del campo, el abandono del pueblo, inicia la deshumanización del hombre y de la mujer. Y de la mujer podríamos hablar, porque lo que ha trabajado la mujer en el campo, eso es una cosa inaudita, ¿no? Y los saberes que ha tenido la mujer también sobre las hierbas y la naturaleza. Muchísimo. Y es que la mujer además, la mujer ha sido admirable en el campo, porque se levantaba dos horas antes que todos los demás y se ocupaba ya de muchísimas labores imprescindibles como preparar las cuadras, cambiar el pienso de los animales, preparar la comida diaria. Y luego, en la época de la cosecha, ayudaba a los hombres físicamente. Ha sido agotador y admirable el trabajo de la mujer. Pero efectivamente la ciudad ha volcado no solo normas sobre el campo, sino también muchísima maquinaria. Y esta maquinaria, claro, que por supuesto aligera las cosas, pero también cuesta mucho. Cuesta mucho comprarlas, cuesta mucho mantenerlas, cuesta mucho el combustible. Y llega un momento en que los campesinos ya no pueden y que las materias primas, como se está viendo ahora de una manera explosiva, cuestan muy poco. Y las cadenas de distribución están organizadas de tal manera que en cuatro o cinco días multiplican por cuatro, por cinco, o por seis, o por diez, o por veinte, o el doble el precio de los productos. Y al pobre agricultor que ha estado trabajando el campo todo el año y todas esas materias, pues le llega poquísimo y no puede. Es el propio sistema, entonces, que además está completamente pervertido, que no tiene ninguna lógica en el fondo, solo la lógica del mercantilismo. Y sin embargo sería muy fácil de atajar, porque yo, por ejemplo, que tengo una pequeña finca en el norte de Extremadura y he producido cerezas en plan de autoconsumo, pero he visto lo que valían. Al agricultor le daban un euro por kilo de cereza, bueno, que no está mal en principio, pero ese euro en una semana se pasaba a seis euros en la frutería, porque un euro se llevaba el de la cooperativa, otro euro el transportista, otro euro el mayorista, otro euro el minorista y otro euro el de la tienda. De tal manera que si en un año ganaba el agricultor un euro, en seis días se pasaba a seis euros. Esto no parece tan difícil de atajar, de estas cadenas de distribución para que llegara más rendimiento a los que de verdad trabajan el campo. ¿Y cómo se podría atajar? Pues es muy difícil, porque tengo entendido que ni siquiera Francia, con el racionalismo que impera generalmente en Francia y su sentido práctico, lo han podido atajar, pero yo creo que es una cosa que realmente habría que atajarlo. No sé cómo, porque no soy político, lo fui una vez y no me gustó nada, pero yo creo que no sería tan difícil. La lluvia y las aves son las lágrimas que en otoño vierte el cielo sobre las marismas del Guadalquivir. La primera llega del oeste con las grandes nubes de la estación oscura. Los patos y los ánsares regresan desde el norte para la invernada sueñá, cuando corren los veneros y se desbordan sobre la bandeja de la marisma. Pues este es otro de esos libros contenidos en la España del silencio, que se llama Voces de la marisma, historias y leyendas de Doñana. Creo que hiciste también una serie que se llamaba Marisma y el llano. Está claro que es un ecosistema que a Borja Cardeluz le apasiona. Bueno, es queridísimo para mí, porque cuando se crea el Parque Nacional de Doñana yo fui su primer presidente del patronato. Yo tengo la satisfacción, el orgullo, cosa que es poco sabida, de haber conseguido que Doñana exista hoy, porque como presidente del patronato y con el conocimiento que tenía entonces del derecho administrativo, logré frenar dos proyectos que hubieran acabado totalmente físicamente con Doñana. Uno fue la carretera costera, desde Huelva a Cádiz, sobre las dunas y sobre la playa salvaje virgen de Doñana. Lo conseguí parar simplemente sometiéndolo a informe del patronato, que hubiera salido favorable. Entonces, bueno, ya me quisieron cesar por eso, ¿no? Pero el segundo, el caso es que no lo hice, y ahí está virgen y salvaje todavía la playa y las dunas de Doñana. Y el segundo proyecto, aún peor, era la desecación absoluta de las marismas del Guadalquivir. Eso me costó mucho más. Tuve que trabajar el voto de los miembros del patronato uno a uno, boca a boca, pero por un solo voto, por un solo voto, conseguí evitar la desecación, que hubiera sido trágico. No solamente como parque nacional, no solamente por ser el humedal más importante de Europa, sino porque de las marismas del Guadalquivir salió toda la cultura rural de las Américas, ¿no? Pero lo conseguí por un voto. Entonces, de esto me siento orgullosísimo. Luego filmé con una serie que se llamaba La marisma y el llano, efectivamente, y también filmé con El príncipe, en la serie La España salvaje, una escena en la que quedó el entusiasmado, ¿no? Y una escena en las marismas del Guadalquivir, de tal manera que era inevitable que yo hiciera una novela, y aún tengo que hacer otra todavía sobre las marismas del Guadalquivir. ¿Y ahora mismo cuál es el futuro de Doñana y el futuro en general de las marismas? El futuro de Doñana es como el de tantos espacios naturales conservados legalmente, pero sin esa vida que tenían antes. Antes en Doñana había pateros que cazaban todos los años patos sin afectar en absoluto a su ecosistema. Había gentes que aprovechaban el brezo, que aprovechaban la fauna, que aprovechaban la caza, la pesca. Ahora es una cosa muy intervenida, muy artificial, contenida, digamos, en sus agresiones exteriores, aunque todavía las hay, pero ha perdido el alma, ha perdido la fuerza, el espíritu que tenía antes de Doñana, que era un ecosistema mantenido por sus propios dueños naturales, que eran los que vivían alrededor. Asentado el otoño, granó la bellota y dio comienzo la montanera. Los vecinos llevaron sus cochinos a los encinares del común, los que se extendían al pie del monte, donde pasarían varias semanas belloteando sin velía, porque los cerdos son animales cerreros y le plantan cara al lobo. Están unidas las ovejas, estábamos hablando de que estábamos hablando de cerdos, pero bueno, siempre los rebaños van juntos. Y desde luego, quería aquí hacer un punto y aparte, porque el libro está escrito con un lenguaje que le han podido comprobar los oyentes, en el que hay muchas formas antiguas, muchos giros. ¿Por qué has hecho esta elección formal? Bueno, por una razón, o por dos. Primero porque cuando tú hice todos estos recorridos televisivos por España, haciendo las series que hice, me cautivó muchísimo el habla del campo, el habla de los pueblos, con palabras desconocidas ya en el medio urbano. Pero hubo otra cosa, y es que del mismo modo que cuando murió Félix Rodríguez de la Fuente, me pareció una pena que no se prosiguiera esa inmensa labor, y me puse a ello en las series que hice, pues cuando murió Miguel de Libes, también me pareció lastimoso que ese acervo de lenguaje que él iba recogiendo, con enorme afición y enorme ilusión, se perdiera. Y por eso también quise unir esas dos cosas. Primero hice las cosas de televisión, de naturaleza y de fauna, pero también simultáneamente me puse a remedar lo que hacía Miguel de Libes para recoger, para que no se olvidara, para que no se extinguiera ese riquísimo lenguaje rural, que aunque desconocido en las ciudades, está vigente en el diccionario de la Real Academia. Y es hermoso escuchar esas expresiones, como es hermoso escucharlas en lugares como Nuevo México, en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, donde la inmigración española dejó en el siglo XVII formas que aquí se consideran arcaicas, absolutamente en desuso, como trujo, asina, escuro, pero que allí siguen vigentes. Entonces, mantener, conservar el patrimonio del vocabulario y del lenguaje español rural me pareció imprescindible, y por eso he querido plasmarlo en estas obras. Pues ya estamos llegando al final, nos quedan ya cuatro minutos para llegar a la una, pero sí que me gustaría, este libro, desde luego, La España del silencio, parece también ser una manera, pues, de recoger este patrimonio que estábamos diciendo para que no se olvide. No sé si era un deber moral para Borja Cardeluz dejar constancia de ello. Para mí era un deber moral absoluto. Dentro de 30, 40 o 50 años no se sabrá cómo han vivido los españoles durante milenios, digo milenios, no siglos. En 10.000 años, el único adelanto que ha habido en el campo, que lo hubo desde que se asentó la agricultura, que fue aproximadamente esas fechas, fue el arado romano. A partir de los años 50 del siglo XX, las transformaciones han sido brutales, y era imprescindible conservarlo, al menos en la literatura, por una parte, y por otra parte, como acabamos de narrar, conservar ese lenguaje maravilloso, que dentro de poco estará extinto también, porque el vocabulario en las ciudades se extingue y se llena de extranjerismos, estará extinguido también. Conservar ambas cosas me pareció un deber moral, y estoy muy satisfecho por haberlo hecho. La España del silencio es el título de esta colección de novelas sobre el mundo rural de Borja Cardelús, que son una ventana a nuestro patrimonio cultural y natural, que debemos reivindicar y cuidar para que no desaparezca en el pozo negro de la historia. Esta historia que ahora corre rápida y olvidadiza hacia un futuro que, como estábamos diciendo, es incierto si no hacemos algo pronto para cambiarlo. Borja, muchísimas gracias por estar en Artesfera, ha sido un verdadero placer, hemos disfrutado muchísimo escuchándote. El placer ha sido mío, desde luego, y les felicito por la magnífica entrevista, los magníficos cortes y la magnífica preparación de todo. Ha sido un gusto.